Música 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 Son de la loma, cantaré ya no Son de la loma, cantaré ya no Que yo me canto el sol, que es bonita en calzón Yo te lo entiendo a ti mi hermano Son de la loma, cantaré ya no Pa' que mire el bañero, pa' que bañe bien bonito Yo te lo entiendo a ti mi hermano Son de la loma, cantaré ya no Oye mi hermano, son que rico el sol De lo que rico, de lo que rico, de lo que rico son Son de la loma, cantaré ya no Pa' que mire el bañero, pa' que mire el bañero, pa' que mire el bañero Son de la loma, cantaré ya no Si te lo entiendo a ti mi hermano Son de la loma, cantaré ya no A mi hermano, son que rico el sol, que es bonita en calzón ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Vaní! ¡Vaní se lo llevó! ¡La serenita me cuenta y está corriendo! ¡Vaní se lo llevó! ¡Vaní! 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 ¡Vaní se lo llevó! ¡Vaní se lo llevó! que están solo en el barrio ya llenos el Marisano ya llenos bolívaros, bolívaros, bolívaros bolívaros, bolívaros, bolívaros todos vamos a estar aquí ya llenos el Marisano ya llenos en el barrio del fondo un poco oye, un del barrio ya llenos el Marisano ya llenos mira, un de los barrios ¡Gracias! 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 Oye, mika! Que onde se ven os carnotantes? Que onde se ven os carnotantes? Que estra en la prova? E o son de Andalra, por no ¿ĺ? Sọc heltan! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí!